Saludos, mi gente, y bienvenido a otro programa más de Me Gusta a los Deportes, junto a Baerga y sus amigos, este es el amigo de siempre, Palidito Santiago, dándole la bienvenida, recuerde, comparte este programa, tenemos uno hoy bien, pero que bien especial, es más, no le voy a decir que hay entrevista, aquí lo que hay hoy es olvidarse, podemos decirle, va a haber un desmadre deportivo, un desmadre deportivo para usted, para que usted sepa la historia de uno de los equipos que de verdad marcó también territorio y dejó su huella en nuestra Liga Invernal de Puerto Rico, así que acomódese, póngase quietecito, que tenemos aquí bastantes actores que tuvieron que ver con esa película, y el primero que tenemos aquí con nosotros es mi compañero de estudio, el ex Grandes Liga, Carlos Baerga, saludo, Carlos. Saludos, Saludos, Palidito, y saludos a toda la gente que está conectada con nosotros, qué bendición papá Dios nos da de poder abrir los ojos, hay mucha gente que hoy lo abrieron y están en medio de una guerra, papá Dios nos da la oportunidad en el día de hoy, que le pido primeramente que cubra a toda esa gente allá, que está en Ucrania, y que pueda, señor, bendecir a sus vidas también, a su familia, y qué bueno que en el día de hoy vamos a hablar de, 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 de un momento bien importante en mi carrera, porque me dio la oportunidad de volverlo otra vez a la Grandes Ligas, y de verdad que fue, eh, un momento súper especial, Palidito, estar con los vaqueros de Bayamón, y van a surgir muchas cosas, mucha gente que va a estar entrando aquí, ¿sabes qué? Delechear, invite a alguien, porque va a disfrutar, y va a haber muchos caballetes que van a estar pasando por aquí. Y que la gente sepa, Valga, primero que nada, ya tú sabes, nos tuvimos que mudar del Fenway Park, tuvimos que venir para acá, señores, porque es que aquí, era que se hacía la película, no se hacía en otro lado, así que hoy, no hay Fenway Park, hoy tenemos acá, a nuestros amigos, Valga, y los vaqueros de Bayamón, antes de empezar con el primer invitado, los vaqueros de Bayamón, para que la gente sepa, ese uniforme lo usó Tony Gwynn, señores, o sea, los vaqueros de Bayamón, era, eh, ya tenía una, una pequeña historia, eh, antes de, verdad, que llegaran los muchachos allí, a hacer, como uno dice, esa bandera, bien en grande, bueno, señores, no Tony Gwynn, Valga, nada más, también tenías un Wave Ball, que usó su uniforme, también, Tony Gwynn, Cavallete, Valga, Demi Walling, Candy Maldonado, Ken Griffin Senior, el papá Willy Montagné, una historia espectacular, ¿sabes quién fue el dirigente de Cavallete, de muchos campeonatos ahí? José Pagán, y R. House, que fueron campeones también. Yo también, en la grande liga, y lógico, pues, el querido de nosotros, Dicky Tom, también se puso, ese uniforme. Sí, dos campeonatos de Vallejo, dos campeonatos consecutivos, de verdad que, wow, wow. Y recuerdo muy bien, este, cuando papi nos llevaba los juegos, él trabajando, este siempre, a mí se me ha quedado por el sombrerito, mano, era algo, ante los uniformes no se le veía detalles como este, por ese, ese sombrerito, pero, y créanme, fue una de las cosas que a mí me llenó bien, bien, me puso bien happy, cuando los vi ustedes, que volvieron, ¿verdad?, a regresar a la liga, a los Baceres Bayamón, y tenían el sombrerito, ya que no cambien el sombrerito a él. Fue algo súper especial, acuérdate que Robert Rodríguez, que lo vamos a tener por aquí ya mismo, era el caballo haciendo todo lo que era las promociones, y cuando vinimos con algo de reto, que ya mismo vamos a venir con un uniforme por ahí, con el Ponce que hicimos ese juego de reto, va a estar súper especial y de verdad que fue algo único. Esa camiseta, es la camiseta emblemática de los vaqueros de Bayamón. Eso es así, señor, y estamos hablando, por si acaso usted se está conectando ahora, los vaqueros de Bayamón, que fueron los campeones del 2001-2002, y hay una persona, no solamente Carlos Baerga, también hay otra persona que fue parte crucial de esta película, y le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo Robert Rodríguez. Saludito, Robert, y bienvenido. Buenas noches, hermano, encantados de verlo. Qué honor poder tenerte con nosotros, caballete, mi hermano, mi amigo, este hombre de verdad que mi papá también, porque recibí muchos regaños, palito. ¿Te acuerdas que siempre nosotros hablamos, tú tienes que tener amigos, que te dejes saber las cosas y te diga la verdad en la cara? Y este hombre muchas veces me dijo muchas verdades. Yo no le hice muchas veces caso y de verdad que pasé por muchas cosas en la vida, pero le doy gracias en el día de hoy que nuestra amistad sigue. Y un momento dado en mi vida, cuando me acuerdo como ahora, para empezar, me acuerdo que me dan la oportunidad de comprar este equipo de los vaqueros de Bayamón. La primera persona que llamé fue a Robert Rodríguez. Y le dije, Robert, creo que fue para una de las mañanas, ¿verdad, Robert? Así es, ¿verdad? Una de las mañanas y lo llamo y le dice, Robert, acabo de comprar el equipo de los vaqueros de Bayamón, necesito que trabajes conmigo. Y Robert desde ese día dijo que sí y míralo aquí conmigo. Espérate, 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 espérate. Robert, ¿qué fue lo que tú dijiste rápido, caballo? Esta noticia era una de las mañanas. Lo que pasa es que esto va un poco más para atrás. Yo espero que en un momento dado, antes de que nos den el A27, podamos hablar del Carlos Barca, el Cerebrito y el Soporgay. Yo vengo conozco a Carlos en el año 94. Y del 94 al 2000, pues contamos siete eventos de celebridades. Y eso, pues, además de desarrollar nuestra amistad, vamos un poco más lejos de ser pana. Mi hijo chiquito se llama Carlos por Carlos. Y además es compadre mío también, prepadrino de mi boda. O sea que la amistad tiene unos cimientos bien fuertes. Y cuando él me llama ese día, me dice, compré Bayamón. Y yo estaba, él me despertó y digo, ok. Como sé que Carlos estaba en la iglesia, mi primera pregunta fue, ¿qué hacemos con, qué sé yo, con paloviejo, con medalla? Y me dice, ¿eso es problema tuyo? ¡Prega! Y por eso te seguimos. Y gracias a Dios, la temporada 2001-2002 fue una temporada única. Y cualquiera de los muchachos que estuvo con nosotros, los fanaticados que disfrutó de aquel campeonato, te puedo decir que no ha habido un campeonato así en los últimos 50, 60 años en Puerto Rico. No, no, y definitivo, especialmente en Bayamón, cuando traí el equipo a Bayamón, era algo increíble porque juega. Entonces, es Juan Ramón Loubrier que también me cría ahí con papi tantos años. Era el general de Santurce. Entonces, esa era la casa en sí que se usaba de ellos y siempre era el mejor parque del Caribe. Tú sabes, tenía las mejores góndolas, mejores clojados. La gente la pasaba brutal. Después trajeron el restaurante en el Rayfield. Bueno, una cosa brutal. Es verdad que para Lillito lo más que le gustaba era que tenía lona, lona con un carrito. O sea, eso era algo que yo quería ir a ver la lona. Era lo único que yo quería ver. Pero cosas tan pequeñas se le queda a uno también. Así es. Bueno, mira, tú diciendo, tú hablando de la cuestión de las góndolas, etcétera, que es una cosa que se me olvidó mencionar la Carlos los otros días. Nosotros nos identificamos tanto con el equipo y nosotros mencionando la familia, la familia de Carlos y de Cándido, que era nuestro gerente general y el grupo de muchachos, que aquella casa, lo que era el Lubriel, la vestimos de una forma muy especial. Y le dimos importancia a la gente que muy pocas veces se le da, sobre todo a la prensa, porque la queja de la prensa era, por ejemplo, que no tenía un sitio donde poder escribir, que no tenía copiadora. Nosotros preparamos un press box espectacular. Tenía sofá, tenía una pecera de 150 galones con peces tropicales. Se le llevaba comida. O sea, todas las cosas que se supone que se hicieran y no se hacían. Nosotros las hicimos en Bayamón y de verdad que aquello fue otra cosa. No, de verdad que fue algo, fue algo único. Y me acuerdo como ahora que yo lo compro, yo lo compro el año anterior de nosotros hacerlo bien brutal, completo. Yo estaba jugando para ese equipo, pero no jugué un poquito nada más. Creo que fue que estaba lesionado. El equipo no estaba tan bueno que digamos. Y ahí cuando compramos el equipo, lo primero que traigo, traigo a Cándido, traigo a Robert y entiende de gerente. Y empezamos a hacer cambios. Empezamos a traer los peloteros. Creo que trajimos unos cuantos peloteros de Arecibo también, que estaban con el equipo de Arecibo. Y ahí unimos el equipo para el 2001 y 2002. Y de verdad que fue algo súper especial. Traemos también a Carmelo Martínez, mi hermano, mi amigo. Jugamos juntos. Yo le agradezco mucho mi carrera también a Carmelo Martínez, porque cuando estaba empezando, él fue primero el que me ayudó en los padres de San Diego con Guantilla. Como diría Chuchito, que está por ahí. ¿Cómo es esto? Abrillar cabeza. Abrillar cabeza. Era con Carmelo Martínez, que nosotros nacimos, Roberto Lomar y yo. Después con Carmelo, entrenábamos en su casa por el día. Entiende, acá en Puerto Rico. Y fue bien importante, porque de verdad que Carmelo era todo el tiempo entrenar. Vamos a entrenar, hay que practicar. Ega, Martínez, estaba Robert, estaba todo el mundo. Rey Sánchez estaba, oye, el equipo de nosotros estaba unido en todo momento. Pero cuando llegué a este momento, fue cuando ya mi carrera estaba. Yo estaba recibiendo muchas lesiones. Acababa de lesionarme también. Me había quitado completamente. Y surge esta oportunidad de comprarle este equipo. Y de verdad que fue lo mejor que yo hice. Una de las cosas mejores que yo hice en mi vida. Llevármelo para allá, para el parque. Y de verdad que entregarle a Robert ese equipo para correrlo. Oiga, el mercadeo de este equipo. Yo creo que todavía en la liga de nosotros no se ha corrido algo como eso. Y me gustaría que Robert nos diga un par de cositas de esas. Pues mira, es fácil trabajar cuando trabajas para una persona que tiene claro que es lo que quiere. Y una de las cosas básicas, tanto de Carlos como de Cándido, era no solamente ganar, sino darle a la fanaticada lo que la fanaticada se merecía. Porque la situación que está pasando en la liga ahora mismo no es de ahora. Palillito, eso lo sabe tu papá. O sea, aquí hay que acordarse que a la final de los 60 con Clemente jugando en el Bithern, iban dos o tres mil fanáticos nada más también. O sea, esto ha sido cíclico. Lo que pasa es que la razón es para un programa de dos o tres horas para hablar de esas cosas que se supone que pasaron y no pasaron. En el caso de los vaqueros, el Carlos darnos la oportunidad de montar un plan de trabajo. Él nunca nos dijo que no. O sea, él siempre decía, dime el plan, cuánto cuesta, cómo impactamos positivamente al equipo, etcétera, etcétera. Y yo no recuerdo en dos años y medio que trabajé con él con los vaqueros que haya habido un noda ya para acá. Adicional a eso, definitivamente el grupo de auspiciadores que ya venía con nosotros del evento de celebridades de Carlos. Como en efectivo, y tengo que mencionar un par de ellos específicamente, Coca-Cola, McDonald's, que estuvieron con nosotros. Mira, nosotros estuvimos en ese parque, Validito. Yo no sé si anteriormente en la Liga ha habido. Nosotros tuvimos un restaurante McDonald's en el Lubriel. Y tuvimos un taco maker en el Lubriel. Ahí se quedó nuestra cafetería. O sea, tú querías comerte un Big Mac y ibas a Dry Filly. Ahí estaba el restaurante de McDonald's. Y ibas al medio, al lado de donde estaban las empanadillas, y te podías comer un taco allí muerto de la risa. O sea, nosotros tuvimos promociones tan locas, por decir así, tan originales, y originales aquí en Puerto Rico, porque yo siempre he estado claro cuando se montan eventos y se montan planes promocionales. La rueda está inventada. Es como tú coges lo bueno, lo adaptas a tu mercado. Y, por ejemplo, nosotros, recuerdo yo, en el final del 2001 o 2002, veo una promoción que tienen los White Sox en el parque, cuando jugaban en el parque viejo, donde era como un sleepover night, donde los fanáticos se podían cargar en el parque. ¡Wow! Y nosotros yo digo a Carlos, oye, Carlos, ven acá. Si nosotros hacemos esto aquí, Carlos me dice, caballo. Sí. Esto está bien loco, pero dale. O sea, vamos a hacerlo. Pues nosotros tuvimos un sleepover en el parque, durmieron, que fueron alrededor de 90 muchachitos, niños y niñas, con sus papás que estuvieron allí. Nosotros presentamos en exclusiva la película de Spider-Man cuando Spider-Man salió, la original. La presentamos en la pantalla del Lubriel. Se durmió allí por la noche, se le prepararon hamburgers y hot dogs, al otro día por la mañana se les dio desayuno a los niños. Los padres ese día se les dio un seminario que nos lo dio Ricardo Valero, de cómo llevar un libro de anotaciones, anécdotas del béisbol, Chéville les dio una clínica a los niños, y después entonces se jugó el juego que es donde Carlos está mencionando, que la foto la tienes por ahí, que fue lo que se llamó el Burning Ahead the Clock, que era con uniformes futuristas, donde jugamos contra los leones de Ponce, y la foto está cheo con uniformes de los leones de Ponce y Carlos con uniformes de los puqueros. Yo creo que Padilla la tienes por ahí. A buscarla, a levantar seguro. Tú la tienes por ahí. Y fue, digo, y te voy a hacer una anécdota, te voy a hacer una anécdota de ese juego. La camisa de nosotros, al igual que la camisa de Ponce, fue diseñada para ser utilizada por fuera, como el uniforme que tuvo los White Sox a principios de los 70, que eran pantalones cortos, pues da la casualidad, que no sé si fue Carlos Raulito González, que va a batear, coge un pinche adentro, él mete la barriga, y la camisa le da la bola. Cheo salió, brincó del jugado, que si iba a protestar el juego, porque si el uniforme era Oversize, y eso propiciaba que el pinche... Tú no te puedes imaginar, pero aquel juego fue un palo. Las camisas después, las he visto a nivel de coleccionista, porque solamente se hicieron 35, tanto de Ponce, 35 de Ponce, 35 de nosotros. O sea, que de verdad que se hizo de todo. O sea, se hizo de todo y siempre pensando en la fanática. Mira, y algo bien nice, algo nice, que yo recuerdo que usted, gracias a que me mandaron la foto también, fue esta cosita. A veces la gente cree, estás pensando en esto, especialmente a algunos dueños que uno conoce, y es, ah, que esto es perder el tiempo, y qué sé yo. No, señor, hermano, esto al pelotero le gusta. Al fanático le hace sentir que está habiendo profesionales, vamos a venir a un parque para ver un juego profesional, y esto, pero lógico, como dice Robert, ahí tiene su mercadeo también envuelto, pero esto es algo que no lo hay en Puerto Rico. Los parques de Grandes Ligas lo hacen, eso es lo que hacen. Tú vas a todos los parques de Grandes Ligas y tú ves la foto del pelotero, no le ponen el asfixiador, pero Robert inteligentemente, ya tú sabes que ese asfixiador le decía, espérate, yo voy a tener la cara de Beltrán, de Carlos, y porque no eran nosotros tres, eran, oye, eran como 15 peloteros que estaban al frente del estadio, que tú lo veías hasta de la calle. Bueno, mira, nosotros hoy mismo, hoy mismo, este, Carlos me estaba mencionando de las cosas que se hicieron que yo no recuerdo que se haya hecho anteriormente. Pedro Zorrilla, que ahora mismo es presidente de GFR, del periódico El Nuevo Día, en aquel momento trabajaba con Flycheek Motors, y yo voy donde Pedro, le digo, Pedro, me hace falta unos carros para los peloteros, para los muchachos. Me dice, ¿qué tú estás pensando? Y le digo, pues mira, no sé, me hace falta unos carros, unos mid-size cars, porque como teníamos muchachos, 6'4", 6'5", Brad Clones, el mismo este, Wild Rocket, Joe Rocket, Joe Rocket, pues me dice, mira Robert, yo tengo unos carritos ahí, unas PT Cruisers, y yo te puedo dar 15. Pues nada, le dije, las cojo, pues tuvimos cada, nosotros teníamos lo que se llamaba el PT Squad, se le llamaban así, donde cuando íbamos para el road trip, iba todo el mundo, un carrito detrás de otro, íbamos, íbamos por ahí para abajo, y se pasaba espectacular, la promoción que se dio. La guagua, la guagua de la ama, que se vistió completa de los vaqueros de Bayamón. Esa es una gestión que se hizo tanto. Una guagua de todas las guaguas de Bayamón tenían el uniforme de los vaqueros de Bayamón, ¿me entiendes? El uniforme y las fotos de los peloteros emblemáticos de ese mismo. Tú me entiendes, ¿sabes? Nosotros hicimos cosas especiales, la verdad que fue algo brutal, pero hablando de esos peloteros grandes, Robert, tenemos uno por aquí que vamos a entrar ya. Sí, sí, sí. ¿Quién será el que? Tenemos una sorpresa por aquí. ¿Quién será el que estará por ahí? Bueno, le va a tener la bienvenida a tú para que el tipo no se vaya a asustar con los españoles de nosotros y españoles. Ok, ok. Ok, ok. This guy right here was the man for our team. My friend. He was his friend. He got Doug Linton in the house for us. Thank you to be with us, brother. Hey, no problem. Buenos días, everybody. Roberto. Hey, Doug. Nice to see you, man. Great surprise. Yes. Hey, Doug. I mean, it's nice to have you here, of course, because we're talking about the Vaqueros of Bayamón of 2001-2002. We're talking the whole history, how the thing was going, but now we got a ballplayer. And especially a ballplayer that went from, you went from Puerto Rico, so you could tell us a little more about your experience once you got there and once the season started. Well, actually, I got a phone call from Carlos, and you guys were already into your season. I believe this was the year, and he asked me if I wanted to come down and pitch in the playoffs. Yeah. And, of course, I mean, I've played so many years of Winter Bowl. I had no problem playing for Carlos, and I've known Carlos since I was 87 when he was with Charleston. Yeah, Charleston. Yeah, and I was in Myrtle Beach. So we've gone back a long time, but, yeah, he told me, come on down, bring my wife, and he put me up in his place in Coronado, right? So, oh, no, it was great. Obviously, you know, Carlos on the team, Ricky Lede, Raul Gonzalez, Beltran. Yes. Carmelo, the manager, and Maldonado, the GM. Yes. We got out. Do you remember the pitching coach for that team? Yes. Tell me. Tell me. Yes. Wanty. Was it Wanty? No, no. Wanty was the year after. Guy Hanson. Guy Hanson. Guy Hanson and Trevor Wilson. Yes. Because we got pitchers from San Francisco the Candy Maldonado guy. We never, there's anything in baseball. In the history of, they had two caballos being the pitching coach in a league in the winter ball. And we have it over there in the environment. And I was a special time. Man, you was a horse for us. And a horse in a league, horse in Dominica, horse in Mexico. You know, but I want you, I want to ask you something. The opportunity that you have to play Puerto Rico, how important was for you? Very important. Very important in my career too. Obviously, a lot of times, I was not a superstar pitcher like Carlos was a superstar player. So, there was times in my career where, you know, I got released and I had to find a job. And the only way I could find a job is go to Puerto Rico and show my talents or go to the Dominican and show my talents. and, you know, going there, Carlos bringing there again, being able to pitch and being successful, you know, the following year I get a job. But the big thing too is, you know, the experience of winter ball. Right now, I'm the pitching coordinator for the Colorado Rockies. And if I can tell any American to go down and play winter ball, it is just a great experience. And it doesn't have to be Puerto Rico, Dominican, Venezuela, Mexico, any of those places. Go down and play winter ball. Yes, I did it 13 years. As an American, nobody goes 13 years of winter ball. But, I did it. I loved it. I enjoyed it. I had a great time. And just the competition factor. You know, the games against Mayaguez. It was, every year, every year, it was just a shootout. The thing is this, for us, I haven't met Doug before he started playing with us. And the thing is that every time he went to pitch, we had a real chance to win the game. Yes. And he was like Dr. Jekyll and Mr. Hyde. You know, he was funny and friendly. Man, the pitching day, don't talk to him. Don't even look at him. You know, he was so focused to what he was doing. And I don't know if you guys remember that the last game we played, if we lost that game, that means that we were out of the playoffs. So, we were so close to be out of the playoffs in 2001, 2002, that it was a miracle. You know, and Doug was definitely, you know, a very, very important part of what we did that year. Well, I appreciate it. And I think if Doug would have come a little earlier during the season, so Doug, I think Robert would have done something with you. You would be a model. I mean, Nick, Nick Ortiz would have been another way. You know what I mean? But, I mean, I think, just imagine Doug wearing something like nothing. No, I wasn't put together like that. But remember, remember that he was married. Yes. you know, we have to, you know, have to, have to, have to, have a different calendar, different calendar. A different calendar. Yeah, yeah, yeah. No, and the good thing, you know, with the imported players, they were in the right frame of mind every single day. And I was talking to Carlos this morning, letting him know that after the Vaqueros, I have worked for Maya West and for Cowas a couple of times. And we had great players, but this team, each and every one of the guys from Bayerga to the last one in the roster, they were able to do things, they were available to do things, and there was, there was no no in the equation, you know, we need you to go to this kids camp, we need you to go to this school, you know, they say, yes, you know, we're going to do it. Bayerga. No, it was something especially, I know, I know that you're watching these pictures and watching everything like that, it reminds you a lot of great things, but do you like the way we treat the players, the way, you know, the way, you know, Robert and his group put together a show for the fans, do you love that? Oh, yeah, and it's different, you know, playing in Latin American country compared to playing in the States, and it is a, it's a great show in between innings, everything, the music, the fans, the fans getting into every single pitch, I mean, it's, it's, it's unbelievable. No, it's, it's such a great experience. Look at that, Lou Brock. Lou Brock. oh, oh, Brock. Oh, my God. Doug, you have to have some memories or anything that happened with Lou Brock. I mean, every player that comes from the state that meet Lou Brock and stay there for a week or two, they already had something of Lou Brock that they won't forget. Oh, I remember him, I mean, when I was with, Ponce, Caguas, and then obviously then by him own, there he is, but you see him all the time. You know, when you're on the other side of the ball field and he's running across grabbing the bats and stuff like that, but no, it's great. Just that photo, unbelievable memories. Well, we have, we have, we have one, one anecdote. Carlos, we just donate on the field $15,000 to a foundation. So Carlos brought the check into the clubhouse and, you know, he said, well, you know what, Lou, we're going to pay you $50,000. So he gave the check to Lou and then I grabbed the check and said, oh, so I turned out the check. I was like, what? Are you crazy? Where's my money? Hey, I won 2001. Last year, he kept asking, where's my money? Oh my, where's my money? Yeah, 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 yeah. Lou still, Lou still working in a league. Last week, I was in Puerto Rico. He was with the team Puerto Rico in there, you know, working for them. He's still the same guy, the same body, the same face. He haven't changed. I like that. I like, I like Doug. I like Doug's face when you say he's still working. Doug, Doug, trust me. And I was like 10 years old. He was already there. Is he the same age too? I don't know. He never goes back to the future. It is amazing. It is amazing. Doug, you know the, you know, the pitching staff that we have. Me too. I was watching the, you know, the picture today and I was, I say, wow, we have great pitching staff. We have Chris Hammond. You remember Chris Hammond? Yes. Yep. We have Damian Moss. There was a, you know, a prospect for San Francisco. We have a lefty. a lefty. Jake Robinson, a lefty for San Francisco too. It was a Luis Arroyo. Yep. That team. We have Edwin Corpse. We have in the bullpen, we have John Rockets, Jose Alvaro. Jose Alvaro. Javier Martinez. Brad Cloud. You remember Brad? Yes. From the side. He came from the doger, from the, from the Alara Braids. We have, uh, Darren Wisdom. He was a reliever. We got Raymond. Raymond, he's there. He's watching right now. Raymond Delgado. He's there right now. He's there watching right now. He was one of the, the relievers too. We have an unbelievable, pitching staff. Oh, Joe Rodriguez was there too. Joe Rodriguez. Joe Rodriguez. Joe Rodriguez was there. Luis Arroyo was there. So our pitching staff was really good. And it was something really special. But you always, you was a man. When we need a big game, we need to win a big game. You was the one. And everybody want to fight this guy. You remember San Jose? San Jose wanted to fight this guy all the time. Because he was a so bad. Hey, Maya was really liking that one. No, no, no. Maya was, did not like, but it's like Roberto said. As soon as I crossed the line, it was a different, it was different. It was blood and guts. And if my, if my, my mom, my madre was sitting there batting against me, I would throw at her. That's the way it is. Yeah. Doug, that's what you were saying. That your career was not a superstar career. So, I mean, every time you took the mound for you, it could be the last time you get up there. Last time you could show somebody something. Last time you could get an opportunity. So people like that, I mean, I mean, you, you have to fight. Yeah. And there was plenty of, plenty of fights sometimes with Mike. That was, that was always a battle, especially going down to my West. Wow. Doug, I'm going to bring somebody here. I'm going to bring somebody here. Let me see. Let me see. We got somebody here that want to say hi. I don't know. But at least I want you to say hi. To the model. We call you the model. If you, if you could talk to this post, your dog, what would you tell to that? Nikki, Nikki, do you still got the abs? Well, I still believe it or not. But it's really good to see you, man. You know, I enjoyed those times that we went out, but on the field together, and it's just refreshing to see you again. no, you know what? Yeah. And you know, when a ball was hit to short, you know, you knew it was going to be an out. That's, you knew that was the best thing. We, I mean, you talk about the pitching. We had great defense all the way around. I mean, the infield, the outfield with Lede, Beltran, Gonzalo, Raul. Yeah. It's so not just the pit. I mean, usually when you have good pitching, you got the defense and Nikki, you were, you were one of the best with the glove there at short. Thank you. Appreciate it. Appreciate it. Awesome. So the people right now, this is not a crime program. You could say something about me or something. He could have done something. No, I mean, you know what? I'm so impressed by Nick and the way he's behaving now. It looks like, Hey, he's, he's mature. You know, I'm impressed. It's not the same guy. Let me tell you this. The guy that took the pictures, Chimbo, our photographer, he had a ball that day at a junkie. You remember Nicky? Yeah. He called me and said, Hey man, that guy, he, he's strong. And he, he's really enjoying the water. He's really enjoying the beach. You know, that's Nicky. That's how we did it. I know. You know what they even do, right? If we were committed to doing a project like that, you might as well enjoy it. I mean, it was something that nobody else was doing in the business at that time. Now we see Baez and all the big leaguers being, you know, in the mainstream, just butt naked. But back then, you know, we were breaking grounds and it was thanks to, you know, us believing in Robert and Carlos with their projects. And more than believing on the project, I think we believed on the people doing the projects. Like, make it, you know, like Robert, he gained our trust since day one. He was one of us. He wasn't a guy who was working on marketing. He was like one of the guys in the clubhouse. Baerga made us all feel like we were a family. So we were all in and every project that they had. And I think it was part of that culture that we created with the buy them all. Let me tell you, talking about what Nicky is saying right now. I worked with Maya West 2012 to 2013 and with Kawas like five or six years in a row. And they had great teams, but there's no team that made me feel like a family. And, and, you know, people getting into stadium like early in the afternoon, leaving late, taking care of details. You know, this, this team was unique, unique period. No, it was, it was a great team. You know, I would, I'm, I'm so shocked that, that, that city, the city of Bayamone still does not have a baseball team. I mean, this city deserves a baseball team. That was, that was, that was great when the, when we were down there. Yes. That's what I, that's what I said to a lot of people, but I know it is hard. Brother, thank you very much for being with us today. It was a pleasure. I want to surprise Robert. Robert, you don't even know that you're going to come in. So, nice to see you. Thank you. Thank you. Nice to see you. All the best. I see you spring training. I'll be there, you know, on the fifth or something. And I hope that we can see Nick do, because we want to see the big league player too. Exactly. Hey, Nick, Nicky, it's great seeing you, man. I, I wish you all the, the best of luck in the big leagues. Same, same here. It's great to see you. And, you know, I'll get your number with Carlos and we'll keep in touch. right? Okay, good deal. Hey, thank you, Carlos. And thank you. God bless you. Thank you, everybody. God bless you. God bless you. God bless you. Well, senor, ahí teníamos a Doug Linton, que fue uno de los importados que tenía el equipo de los vaqueros de Bayamón, 2001-2002, contando su historia y como lógico, un jugador que se tenía que bajar, como dijo el muchacho, ¿sabes? Tiene que ir ahí y darle todo por el todo. Tenemos ahora a Nicky aquí con nosotros, que también era esa clase de jugador, tenía que bajarse siempre, no era como un Carlos Baerga, esos que ya estaban en Grandes Ligas, estrellas y todo eso. Tenía que bajarte Nick todo el tiempo y de verdad, ver que este roster tenía jugadores de esa talla, un Raúl González también, tenía que bajarse el otro y el otro. ¿Cómo ustedes desde que se encontraron ahí pudieron rápido hacer una buena química? ¿Se tardaron? ¿Fue rápido? ¿Cómo fue eso? No, yo creo que eso fue rápido. Yo creo que desde el primer día, ya algunos de nosotros pues nos conocíamos, obviamente veníamos de Arecibo, habíamos jugado con el equipo, algunos de ellos habíamos ya causado un campeonato con los lobos de Arecibo en 96, después pasa la franquicia Bayamón y nos quedamos jugando juntos por un tiempo, pero se incorporan los Raúl González a jugar con nosotros, se incorpora Carlos Baerga como dueño del equipo y un sinnúmero de peloteros más como Doc Clinton que estaba aquí con nosotros. Y yo creo que desde el primer día nosotros tuvimos una conexión increíble, nosotros sabíamos que íbamos a luchar por el campeonato y nunca pensamos que no lo íbamos a lograr. De verdad que la atmósfera que había desde el primer día era una especial y hoy día todavía nosotros como compañeros hablamos de ese equipo y creo que el sentimiento es mutuo entre todo lo que estuvimos ahí de que es uno de los mejores equipos que nosotros hemos detestado independientemente del nivel de baseball. Lo más que a mí me impresionó de este equipo, primeramente como dice Robert, la unidad que había entre todos, era desde el clubhouse hasta que salieron al terreno, era algo súper especial, pero este equipo tenía dos terceras bases, tenía Luluca y tenía José León, tenía dos primeras bases que daban palos por este Marrero y Leomar García. O sea, no muchos equipos tenían, ¿sabes? En un equipo como este, Joel Chimeli era el DH, pero cambiabanos también cuando de momento era honesto que era el DH también. Y jugaba segunda base. Y también Chimeli jugaba segunda base. Jugó segunda y Simolina... Esa posición era difícil jugarla porque el dueño del equipo era el compañero. Estaba cansado, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, pues yo voy a darle a ese tercer abate también. Porque me vi a su propia... Mencionando este roster, señores, lo interesante, ¿verdad? Para el fanático que el amor no se acuerda, los muchachitos que están por ahí ahora, muchos boricuas, ¿sabes? Muchos peloteros nativos que tenía ese roster. Ponte esa foto, ponte esa foto, ponte esa foto para el poquito. A buscarlo aquí. Para el otro bate. Este equipo era latino completo. Latino. Es que tú siempre piensas, en un lado siempre se cuela, ¿verdad? No importado. Pero no, este equipo de verdad, yo creo que por eso gustó tanto también a la fanaticada de ustedes allí en Bayamón, porque pues, Maro, podía gritarle a ustedes y sabía que ustedes los estaban escuchando, disfrutaban con ustedes. Y de verdad que está interesante porque no se ve mucho esto en equipos campeones. Lógico, ahora sí es porque el baseball ha cambiado un poquito en la Liga Invernal. Más peloteros nativos que se necesitan allí. Pero en esa época todavía los importados, había un equipo de Mayagüez, siempre traía tres o cuatro importados que eran clave en la ofensiva también de los equipos. Pero el de ustedes, de verdad, algo impresionante eso. Niki, sácame de duda. Nosotros llegamos a dar cuatro honrones corridos en un juego. ¿Tres honrones corridos en un juego? Tú piste uno de ellos, ¿verdad? Nosotros dimos tres corridos en un juego. En Carolina. A Reyes, a Michel Cubano. Que jugaba en Carolina. Carlos Beltrán, Raúl González y yo. Back to back to back. Nos dimos. A ver. Ajá, dime, Carlos. No, dale, dale, dale. Dale. Algo que yo quiero mencionar de este equipo, ¿verdad? Que vimos la foto y vimos los peloteros que mayormente jugamos regular, en el equipo y que pudimos entrar a semifinal y final y ganar el campeonato. Pero hay un pelotero que no está en esa foto que fue sumamente importante. Y es Dani González. Dani, yo me lastimé por alrededor de 18 o 20 juegos al principio de la temporada. Jugué los primeros cuatro y tuve una lesión en el codo donde no me permitió jugar. Y Dani entró a la edad de 18 años y jugó aciores al nivel de cualquier otro aciore en la liga. O sea, es que fue una gran parte de lo que nosotros pudimos hacer ese año con los paquetos de Vallejo. No, y Dani, Dani, Dani fue el punto, y como tú dices, el punto clave para ese equipo. De verdad que fue espectacular. Nosotros tener ahí Simolina, que de verdad que tuvo un año fuera de liga, porque empezó Jensen. ¿Te acuerdas que Jensen... ¿Cómo era que sea? Marcus Jensen, que fue del equipo de San Francisco. Acuérdate que nosotros tenemos casi todos los peloteros te practico. Marcus Jensen llega. Si no me equivoco, fue que se lesionó, ¿verdad? Y se tuvo que ir. Y ahí, y si se queda cachando completamente, que hizo un trabajo espectacular. De verdad que me encantaba, porque era un main social. Le daba hasta por dentro el pelo. Y el tipo se levantaba como el on the take. Oye, oye. Uy, y en el momento digo, uy, y ahí vamos a partir otra vez. Mira, déjame hacer una anécdota, que escuchándolos hablar ahora, en el octavo juego de la serie final, cuando ganamos el campeonato, la noche anterior, ahí me llama Banchi, de Grupo Manía, que era amigo de todos, porque Banchi se pasaba con nosotros ahí en el club. Y me dice, ¿Ganamos mañana? Y le digo, ¿Ganamos mañana? Llamo a Carlos y le digo, Carlos, vamos a montar tarima, nosotros vamos a ganar mañana en Bayamón. Carlos me dice, vamos. Montamos la tarima, y la tarima, de casualidad, te juro que fue de casualidad, la montamos frente al clubhouse de Santurce, sin querer. ¿De el lado? En el clubhouse. Como a la uno y media de la tarde, viene uno de los chamacos de Santurce y me dice, Marco, te está buscando. ¿Pues yo para allá? Yo digo, los muchachos, cuando le dicen, cierra la puerta, yo cierro la puerta y me dice, no te voy a decir las palabras que me dijo, me dice, ¿tú me quieres explicar la tarimita allá afuera? Y le digo, ¿qué pasó? Y le dice, no, este, y le digo, nosotros vamos a ganar. Y me dice, tú tienes a los muchachos míos afectados. ¿Qué gana? Ya nosotros ganábamos caballos, seguí caminando y me fui. O sea, la jugamos fría porque, o sea, bueno, allí estaba todo el mundo. Nosotros ese día teníamos que ganar obligados. Y quiero mencionar que en primera o la novena entrada le metieron un cepillo a este caballero que lo movió a tercera base. Yo no sé cómo él cogió esa bola a pegar la línea porque le metieron un cepillo. Y él dijo, mira, el guante así de lado, tira a primera y se cazó. Los dos pasos y le metió. Está pensando en la tarima, caballos, que coger la bola. Y le digo, que el que estaba jugando en el bando decía, coño, esta niña, y coño la bola. Y el último batazo que le dieron a Carlos por segunda base, un cepillo también. O sea, que no se copan. Habla de ese manuel. Tú vas a hacer una anécdota de esa jugada. En la octava entrada, León creo que ya había tirado dos bolas para la grada. Entonces, yo veo que viene a batear tercero, cuarto y quinto bate de Santurce. Y yo jugué con Barnes en la liga menor que él abría al inning y él es pool hitter, dead pool hitter. Y yo le digo a Carmelo, Carmelo, vamos a hacer un cambio defensivo. Ponme en tercera y ponga a Dani en el Ciore. Y Carmelo me dice, Rebolla está todo. Me dice, Dani hace tiempo que no juega. ¿Tú crees que él está ready para este momento? Y yo le dije, mira, ese muchacho coge la bola hasta durmiendo. Me dice, una parada y me dice, ¿estás seguro? Y yo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo move a la tercera. Y esa fue la anécdota de ese movimiento. O sea, fue una insistencia prácticamente mía y el deseo de Dani y la confianza que yo tenía en Dani para el trabajo que podía hacer en ese momento por nosotros. Bueno, es que para ser campeones siempre pasa algo y siempre se lleva algo en el equipo. Siempre uno brega con todo el mundo. Mira, Baerga ahora mandó señal, se sale. Siempre hay eso, no, pero de verdad siempre, siempre estos equipos campeones cuando usted se empieza a recordar de ellos y las anécdotas, siempre salen unas cositas que se le queda a uno y dice, mira, es verdad, hicimos esto. Oye, y déjame comentarte algo palillito, volviendo a lo que está diciendo Niki, estaba diciendo Carlos desde que arrancamos. Nosotros tuvimos a Rocker en ese equipo y John Rocker estaba complicado. Nasty. Ese individuo nunca dio problema en el club hockey, yo me acuerdo de Niki, yo no sé si tú te acuerdas, ese tipo se concentró y siendo Grandes Ligas, habiendo jugado Serie Mundial, habiendo ganado Serie Mundial, relax, ese tipo no dio problema. Ahí teníamos a Beltrán, teníamos a Brad Clones que también ha sido Grandes Ligas, o sea, Ricky Lede y los muchachos se portaban como si hubiese jugado toda la vida juntos. Ricky Lede fue ese año a jugar con nosotros y él fue uno de los peloteros nuevos que se incorporó, que no venía del equipo de Arecibo, él venía de San Juan y Ricky Lede ha sido uno de los peloteros que más fuerte ha jugado en la Liga Invernal en los años que yo llevo, que yo estuve jugando en esa liga, inclusive de coach. Él fue desde el primer día a jugar como si estuviera en Grandes Ligas, ¿sabes? Él no fue a cogerse un día libre, a jugar para el 7 innings, a cogerlo suave de vez en cuando, a lo mejor Ricky fue desde el primer día que jugó fuerte y eso fue lo que lo caracterizó a él por muchos años en la Grandes Ligas también, a manera que jugar luego. Y yo creo que por eso es que todos los demás seguíamos ese liderazgo, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que quiere liderar con las palabras y ver a un Ricky Lede y un Bertrand liderando con sus acciones, pues los demás tenemos que seguir porque imagínate, esos son los caballos del equipo. Yo creo que nosotros también de las cosas que hicimos y Nick fue parte definitivamente de los backbones de lo que se conoce como el club de los vaqueritos porque él nunca dijo que no cuando se le requirió para clínicas, charlas, etcétera. Nosotros empezamos, habían 32 nenes cuando nosotros cogimos el club y nosotros cuando nos fuimos que dejamos el equipo, el grupo mío de trabajo, 2003-2004 había 1.900 niños y esos niños teníamos una ficha biográfica de cada uno y el mes del cumpleaños de cada uno de esos niños se le enviaba una foto, una tarjeta con Carlos bateando diciendo te felicitamos en el mes de tu cumpleaños, sigue viniendo al parque, los niños entraban gratis. Nosotros teníamos una promoción, por ejemplo, que hicimos con las ligas de Bayamón que X días en la semana la liga que más gente nos llevara siendo identificado o sea, tuviesen uniforme, no tuviesen uniforme, etcétera, se registraba en una mesa y en la quinta entrada hacíamos una tabulación de quién era el que más gente tenía allí en el parque, se le regalaban bolas, bates, casco, etcétera, o sea, se hizo de todo y tanto Nicky como Raulito, el mismo José León, o sea, siempre dijeron que sí porque les salía natural como que los nenes son parte de esto, tú sabes, ¿por qué no hacerlo? Que eso es una de las cosas que se ha perdido desgraciadamente en la liga. Sí, no, 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 y de verdad, de verdad, lo importante, si tú quieres atraer la fanaticada nueva que es la que se necesita a los muchachitos, necesita lógico el trabajo como hace Robert y su grupo y lógico que el pelotero pues esté ahí presente porque después los niños nos quedamos con eso en la mente, sea grande liga o no sea grande liga, para nosotros el verlos en la liga invernal siempre como joven, cuando yo chiquito, para mí eran caballetes, para mí todos eran grandes ligas que a lo mejor se ha perdido también porque ahora pues lamentablemente pues tenemos que también usar pelotero porque necesitamos y hay la doble A jugadores que ahora la gente ve en la doble A en Puerto Rico, también la ve en la pro pues hay unos muchachitos que siempre preguntaba pero yo lo veo en la doble A antes pues si yo veía a Nick ahí no podía jugar doble A para mí Nick era un grande liga toda la vida para mí no era un profesional era un grande liga que uno veía ahí y es verdad los muchachos son son increíbles entonces este individuo José León que vemos aquí bien bonitillo bien papizongo y todo eso se está riendo pero lo voy a traer señores pero no te tiene que reír tanto león no te ponga que la bestia bueno nada vamos a traer la bestia porque se está riendo de otro lado y ahorita lo traigo con su compañero vamos a traer la bestia bienvenido a la bestia señores la bestia está detrás que es el mismo pero está detrás de apuntos porque tú no saliste sellando las abdominales es que no había ya no había ya no había en ese tiempo caballo 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 un placer caballo te quiero que bueno tenerte con nosotros yo sé que estás en dominicana caballo estoy acabando de llegar de dominicana si estoy negrito es por el sol claro definitivo bueno mi gente uno también de los integrantes caballetes de nuestro equipo de los vaqueros de Bayamón campeonato 2001-2002 León jugar con un equipo como ese ese momento para ti cuán importante fue yo te voy a hacer bien honesto Carlos yo creo que eso fue la escuela para el despunte de José León estar al lado de Niki que Niki me conoce a mí como de los 10 años verdad pero estar al lado de figuras como Baelga Oresto Marrero Omar García tener a Robert Rodríguez ahí verdad siempre mano a mano con nosotros eso para mí fue mi escuela y gracias a Dios yo entiendo que ese fue el inicio del comienzo de mi carrera como pelotero y lo disfruté muchísimo esa fue mi escuela verdad y gracias a Dios esa experiencia que adquirí esos años ahí con ustedes fue lo que me llevó sin duda alguna haber podido tomarme ese cafecito aunque sea un cafecito pero me lo tomé y siempre bien agradecido como yo siempre se lo digo a Robert y a Baelga y a Niki cada vez que nos encontramos hablando de las anécdotas de todo de todo lo que pasaba yo llamaba a Niki y le decía a Niki matando en triple A y no me suben y después lo llamaba y le decía a Niki estoy en Grandes Ligas y no me juegas y me decía ¿qué quieres? y pues vete para triple A entonces pero eso es una cosa que siempre nosotros nos acordamos y hablamos cada vez que nos vemos pero en realidad eso fue la experiencia la mejor experiencia que yo tuve como pelotero y como ser humano me ayudó muchísimo en mi carrera yo tuve el tiempo difícil temprano en mi carrera y eso fue lo que me dio el empujón para ser el pelotero y gracias a Dios seguir manteniendo en la pelota como estoy hasta ahora todavía trabajando en el béisbol organizado con los rodes de Cincinnati déjame déjame mencionar algo que José José dijo algo ahora y creo que es importante decirlo yo entiendo que nosotros la parte administrativa como tal nosotros tratamos a todo el mundo de la misma forma con el mismo respeto para nosotros todo el mundo es importante no porque fuera Carlos Beltrán o Ricky Lede o Carlos Baerga todo el mundo ahí tenía su espacio todo el mundo tenía su todo el mundo se le trataba igual o sea era un par esa fue la esa fue la esa fue la foto de la promoción turning a head the clock es tres cuartos de franga a mí está por fuera y la que tiene Cheo puesta que dice LP Leones de Ponte está por fuera pero es Cene González y nos pasó protestar el juego todavía yo tengo esa camisa por ahí todavía tengo la camisa todavía la tiene yo estaba buscando pensar mira a Niki yo creo que es el único que le sirve esa camisa todavía es el único de verdad increíble como te ofrece Martínez León León sabe quién estaba aquí casi minutos atrás que empezó con nosotros Doc Clinton no me diga así tú es como dice Robert nos trataron como 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 una familia no importaba el nivel que estábamos siempre confiaron en nosotros y yo recuerdo que que ese año del 2000 no sé corrígeme Niki y Robert y Baelga nosotros metimos ocho peloteros en el campeonato de bateo ese año en la liga tuvimos ocho peloteros que fue Baelga Raúl González fui yo Joel Chimeli Omar García nosotros tuvimos nosotros tuvimos seis o siete peloteros en los primeros diez este peleando para el campeonato de bateo verdad y como te dije eso fue una experiencia que verdad que jamás que jamás como pelotero uno se lo olvida y no solo nosotros involucramos a los peloteros involucramos a la familia eso era me acuerdo cuando íbamos a Ponce parábamos en casa a hacer un sancocho cuando no tenía algo que comer después del juego sabes que eso eso fue más que una familia eso fue hermanos que el deporte y la vida nos dio y yo entiendo que para mí personalmente eso fue una de las experiencias más gratificantes que he tenido en el béisbol le quería decir le quería decir algo a ustedes mira esa foto esa foto mira León allá atrás al final mira Raimundo oye tenía el pelito negro todavía malillito viste por poco tiempo de flota no hablemos no hablemos de pelos negros aquí no hablemos de pelos negros no no tú sabes que el mío ya tú sabes mira pero yo quería mencionar algo Raimundo estuvo anoche con nosotros en Instagram Chochito y viene Chochito y viene viene palillito y le dice oye Chochito yo nunca había visto un pitcher con dos picheros le den dos gradlan y yo me quedé de que habla de este ustedes se acuerdan de eso yo no me acuerdo de eso bien que le dieron dos gradlan tú tal palillito como fue eso Chochito dice que él vino a pichar a relevar que va el que estaba vino y habló y vinieron lo pusieron a relevar le vino a pichar a Jim Lievitz yo creo que fue que estaba y el cat el cat le dio va pegado pegado y se la sacó bien lejos por allá por allá dice que cayó ya se caga la vaca como él dice y el próximo el cat el viene dice contra caballo espérate no podemos ir para adentro vamos a tirarle algo diferente para afuera y que y al otro piché que le trató de tirar un cambio y se la sacó por todo el centro y el dice en dos piché y la activaron al otro día lo que duró fue un temblor eso estuvo fuera de liga fuera de liga fuera de liga pero algo que este equipo se creció esa final contra Santurce nosotros sabíamos que ese equipo de Santurce estaba fuera de liga dígale a la gente los peloteros que tenían ese equipo de Santurce para que la gente sepa oye están hablando de Santurce y ponen ese calendario ese Carlos Bajerga siempre y Robert nos tenían el día oye yo nunca oye yo les voy a contar una anécdota esa serie en esa serie final después del sextimo inning cuando Niki no jugaba me sacaban por malo me sacaban y ponía a Niki en tercera yo me acuerdo yo me acuerdo que esa final un juego en Bayamón se puso verdad el rancho se puso al diente en la séptima en la séptima octava entrada y Castro la metió entre dos por el right field y cuando este dobló para tercera yo lo único que vi caballo fue una lata de botella pasándome así por el cachete y eso oye eso fue una de las experiencias verdad la gente en Bayamón pero la gente de Santurce estábamos ya con nosotros porque nosotros nosotros le dimos le dimos a esa gente verdad le dimos le dimos batallas y gracias a Dios después después la serie en Caribe nos juntamos todos y nos reímos de verdad de todas esas anécdotas pero tú no te acuerdas que en el sexto juego en el séptimo juego en Santurce giraron un vaquero un vaquero blindado por el cuello del del oye pero pero te voy a te voy a decir una cosa oye nosotros ganamos nosotros ganamos a las ocho de la noche o a la un ejemplo como a las diez once de la noche y a las once nosotros ganando a las once y cuarenta y a las once y cuarenta y cinco ya la tarima estaba llena de gente claro déjame mencionarles déjame mencionarles algo que yo estoy seguro que el fanático fanático se tiene que haber dado cuenta si nosotros hubiésemos ido completo a Caracas a jugar la serie que el cariño y el bebé y el bebé hubiesen jugado y que el bebé ni que en paz descanse no se hubiese equivocado con la regla de los peloteros que teníamos no tuviésemos ganado esa serie sin duda pues tenemos equipo para nosotros nosotros teníamos nosotros teníamos un buen equipo y y y además de un buen equipo éramos una familia nos queríamos nos 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 cuidábamos uno al otro y y siempre Robert va a Elga siempre todos esos años de verdad que estuvieron con nosotros estuvieron con verdad mano a mano tanto con la familia este se cuidaba muy bien pero era una cosa especial esos esos vaqueros yo 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 los otros días estaba comentándole a mami a mis papás de esos vaqueros y siempre va a Elga y Robert le han dicho oye vamos a reunir los muchachos vamos a reunir los muchachos sí yo entiendo que eso oye nos íbamos a reunir este año y vamos a celebrar el 20 aniversario que se le había dicho a Carlos estamos vivos oye vamos a hacerlo porque fue un momento sumamente especial miren muchachos ustedes se acuerdan de jorron que le dio radio a Riquibone a Seria el Caribe el que ¿se acuerdan de ese palo? el primero el rinche de Jorad Riquibone por el centro el picó de un bajo y se fue por encima de ese centro yo nunca había visto algo así en mi vida pero oye ¿se acuerdan de ese palo? si tú le preguntas si tú le preguntas a Joe Joe está tirando pero si te acuerdas y tiene hombre el primero y segundo hasta donde yo recuerdo sale Carmelo y trae a Riqui va a traer a Riqui y Joe le dice no me saques pero dice caballo viene a la boda está struggling y está empujando la bola el tipo es derecho después de eso las cafeteras le puso clavos en los ¿te acuerdan de eso? llega prendido el dogado y Riqui la bola dio en el estadio de Caracas y se fue por encima de la vela es un palote es un palote oye la última yo estoy llegando de Santo Domingo estoy aquí en calle oye la última la última para irme va Elga Niki ¿tú te acuerdas el día que nos vestimos de Carlos Beltrán y yo nos vestimos de luchador y nos pusimos las máscaras y pegamos a coger la luz y pegamos a coger la luz y le pegamos a hacer llave y tú sabes que por ese tiempo Beltrán parecía fisiculturista y lo tiró y lo tiró contra el sofá caballo y el cuello de Lugro por poco se le parte el cuello al otro día yo estaba asustado yo dije ahí quedó al otro día al otro día Beltrán me llama y me dice oye León ¿cómo buscamos a Lugro en Canal? y yo le dije chacho para meterse a Canal es que busca a Baja Helga que es el que lo busca o a los muchachos anyway Beltrán se lo llevó para para Plaza Las Américas y le compró palillito ese hombre llegó lleno de bolsa y le digo síganme matando máteme todos los días si quieren para que me sigan comprando ropa me tira del techo ahora me tira del techo hay tantas historias que yo estoy aquí dos horas contándoles nosotros teníamos un televisor un televisor en el flojado y estaba yo tenía el control y cada vez que Lugro pasaba lo apagaba ah Lugro apagaste el televisor tienes una energía ahí hazte el burrito ahí para que lo prendas y hacía guau el burrito y lo prendíamos guau y ahora me mira cómo yo hago eso pues seguíamos y todos los días un día estuvimos con una semana y él todavía pensaba que si le pasaba y hacía guau prendiendo el televisor o algo y un día yo lo noto triste está molesto yo le digo Lugro te pasa y me dice chico que le hablo le hablo a mi hermano y le digo que yo tengo unos poderes y cuando lo hago de casa mi chico no está mira Leon sigue comiendo te dejamos comer lo quiero mucho oye Leon pero todavía todavía le debes a Robert la piti cruce escucha 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 todavía le debes a Robert la piti cruce mira escúchame Robert dale que lo escucha que ahora yo filmo con Cincinnati y me voy para entrenamiento y el parque que está al lado mío es el de Cleveland el de Baerga cuando él tira de coach la mente para allá también ahora tiro bien la práctica ya no vuelo los primeros papá no quiero un montón gracias por estar con nosotros josele perdona que está comiendo el señor acaba de llegar las piti cruces de Gerardo una 4x4 robert parece que se le cayó viene por ahí viene por ahí pero de verdad sinceramente no era un equipo bien unido un equipo que nosotros como te decía le decía León nosotros jugábamos en calle o jugábamos en Bahía hospitales y llevamos que bueno íbamos a dar clínica íbamos a hospitales de verdad que hacíamos un trabajo social espectacular eso era algo que no fallaba Nick te pregunto que ahorita no te lo llegué a preguntar cuando estábamos vacilando este a ti te gustaba porque a mí me encantaba por si acaso el Juan Ramón Lubrio me encantaba el Juan Ramón Lubrio me gustaba jugar ahí el ambiente era bueno especialmente nosotros teníamos algo único en ese año o sea la mayoría de las fanáticas de nosotros era gente de la iglesia de Wanda Rolón que fue al parque porque Carlos tocaba en la iglesia y esto no ha pasado nunca en la historia de un equipo de baseball profesional que los coros que se cantaban en training y durante el juego eran coros de la iglesia yo nunca había visto eso era para Pedro era algo bien diferente una cultura que se creó allí extraordinaria y yo creo que eso fue gran parte del éxito a nosotros eso fue algo espectacular yo siempre siempre le damos la gloria siempre al señor eso es importante usted sabe quién es esa persona que está letrada del logro ustedes miraron bien Pedro Martínez Pedro Martínez que llegó a Puerto Rico y el hombre fue al clojado allá a saludarlo a nosotros y mire con quién estaba el hombre es que cuando ponemos esa foto es como cuando el papa se sienta al lado del rubro todo el mundo va a decir yo no sé el de la boinita por el lado del rubro yo no sé que está ahí por el lado el rubro yo le digo al rubro el forest con boricua porque si él se sienta con alguien a contarle todas las personas que él conoce los caballetes que cantó con Andy Montañez en Venezuela nadie le va a creer como le dije a Don Clinton ahorita señores serio desde que yo recuerde desde que yo tengo nueve diez años que papi está en la liga invernal de gerente y toda esa cuestión rubro ya era una celebridad ya uno sabía quién era el rubro y todavía se ve igual y hay que hacer algo la liga tiene que hacer algo lo hablamos con Igor González que también piensa igual hay que hacerle un reconocimiento grande a rubro retirar ese 69 ponerlo allí en todos los parques y porque de verdad rubro rubro ha hecho por la liga invernal de Puerto Rico mucha historia y Nick también que lo sabe porque todas estas cosas que se vacilaba con él en el clojado señores los gringos todos los que se han retirado todo el mundo conoce algo de rubro no, rubro que es una de verdad que es algo increíble como los nenes lo quieren entiendes es algo súper súper especial de verdad que es algo fuera volví 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 está como león fuiste a comer oye no permíteme dos segundos quiero decir dos cosas y sobre todo porque Nick está aquí se le iba a decir cuando a León antes de irse lo importante es el respeto con que nos tratamos durante la temporada y la amistad que ha durado más de 20 años porque donde quiera que nos vemos nos tratamos igual nos escribimos y por el que en el caso mío yo sé que también Carlos lo hace y palillo palillitos pero yo es tu viejo y después tú nosotros notamos cuando los muchachos están down cuando tienen problemas o sea siempre hay un caballo estás bien o sea de lado y lado o sea nosotros no nos hemos olvidado de lo que vivimos juntos y de lo que aprendimos juntos o sea que yo creo que es algo bien importante Robert tú lo dices y se me paran los pelos porque cuando cuando ahorita estaba mencionando a Dani otra persona que fuera de lo que era el equipo y el terreno fue fundamental para el éxito que nosotros tuvimos ya no está con nosotros en esta vida y fue Diana tu Diana era un ángel para nosotros era un ser espectacular era alguien que su mera presencia creaba una vibra diferente tú sabes y nosotros nos difundamos esa amistad y es como tú dices pudo trascender más allá del terreno por muchos por muchos años no y lo que se hacía cuando antes de tú entrar Robert le habló tú te acuerdas cuando se hizo el equipo un día de slip over en el bopar yo nunca había visto eso nunca en el parque de nosotros se quedaron niños a dormir con casetas los padres se les dio una charla bien chévere se dio una clínica a los muchachos algo que nunca se ha hecho en el bopar profesional de Puerto Rico nosotros íbamos a hospitales íbamos a escuelas íbamos a clínicas a todos lados nosotros el trabajo social que hizo el equipo nosotros marcamos marcamos se hizo la diferencia Robert Robert se ve igualito ahora que están ríos en el piso lo marcaron lo que va a sacarte Robert lo que te lo que te defraza va a ver ahí están ni no nunca ni no también fue parte ni no era parte del mercadeo de ese equipo el hombre que corría junto a tu tito y Robert y de verdad que era un grupo único que tenía Robert espectacular y los caracteres que todas las ahorita ni que hablaste Ricky le dé y Ricky para que la gente sepa pues si jugó con los Yankees un momento dado y era un caballete para la gente y todo eso pero si si no Ricky yo tuve la gracia de Dios mis primeros tres años en Ponce él estaba en Ponce y desde que desde que era novatito y chamaquito el que no lo sepa jugó como cuatro extendes allá con los Yankees no fue que era prospecto todo el tiempo con los Yankees se tiró como cuatro extendes señores allá abajo si alguien como dice Nick si alguien no se le iba a olvidar eso que tenía que vivir y vivió no fue fácil Ricky que bueno que lo menciona porque es que a veces se olvida la gente en Puerto Rico y Ricky es uno de los que dejó huella en la invernal como en la en la grande liga también si Ricky jugó seis años si no me equivoco a nivel clase A tú sabes como tú dices él nunca fue un prospecto empezando desde desde las categorías menores él una vez él llega a doble A entonces él se hace prospecto con la organización de los Yankees tú sabes y tuvo que pasar la decaín como decimos nosotros en la liga menor y fue batallando siguió hasta que se estableció en la liga y pudo estar en una carrera exitosa de ese nivel así mismo nosotros ese equipo era un equipo que nos ayudaba a nosotros todos en el bateo nos preparábamos bien nos tirábamos al terreno a dar el todo por el todo y era algo que nos fallaba era algo que nos fallaba ahorita yo estaba diciendo que ese equipo tenía dos primeras bases tenía este Marrero y tenía un Margarcía dos caballos que podían jugar regular cualquier equipo tú tenías tercera base a Luluca y a José León también fue que Luluca se nos lesionó al final de temporada y León se quedó por completo cuando tú tenías un equipo como ese era un equipo sumamente especial y de verdad que tú diste algo que León fue que lo dijo ese equipo casi todo el mundo batió 300 ese equipo estuvo entre los líderes de bateo de la Liga y de verdad que fue algo impresionante ¿te acuerdas cuando yo Rocker venía a pichar la novena? Ese equipo si no llega a ser por mí los juegos duraban cuatro horas y media porque alguien tenía que hacer los out porque todo el mundo no muchachos gracias a Dios nos hicimos doble play si había doble play ese equipo hizo mucho doble play para poder salvar y de verdad que fue algo brutal Chris Chris Hammond pichón ese equipo ¿te acuerdas? Chris Hammond Demi Amos el caballete Luis Arroyo el hombre que todavía sigue y todavía parece el brazo de Goma el brazo de Goma tiraba todos los días sí, sí está como el de Melvin Pizarro los dos se podían ir al cero es que los zurdos yo no sé que tenía que podían durar Miguel Martínez va a durar yo creo que toda la vida yo tengo dos recuerdos preciosos de ese equipo de ese año y son fuera del terreno no fue como jugador si tú puedes poner la foto que tenía anteriormente con la de uniforme la uniforme futurístico que sale Wilfredo Gómez a buscarla que va a buscarla rapidito señores estamos aquí estamos aquí dale pues mira ese día dentro del terreno fue el día más especial para mí porque Wilfredo Gómez protagonizaba carteleras con mi papá en el Roberto Clemente y eran uña y carne o sea ellos subieron fueron a las olimpiadas juntos en el 1932 y crearon una gran amistad y yo nunca la había conocido y esa fue la primera vez que yo conocía a Wilfredo Gómez y hablábamos compartió anécdotas me contó cosas de mi padre que yo no sabía ya mi padre había fallecido hace dos años o sea que fue un día bien especial para mí y la otra ese año Carlos seguía con la insistencia de que los muchachos fueran a la iglesia y nunca me invitaba a mí Carlos nunca me invitaba a mí y yo le dije Carlos yo no fumo yo soy un jibarito de sidra que sacaba el juego y me fui a mi casa a dormir tú sabes el único que fue a la iglesia ese día fui yo y hoy por hoy ese día yo conocí a mi esposa de 16 años Rosalia Hernández se casó se casó mira deme un brequecito que es que estoy teniendo problemas con el teléfono Niki lo que dijiste muchas gracias definitivamente la influencia de Diana y el support que nos dio no solamente a ustedes sino a mí también mis hijos Arnaldo que nos está viendo Nino que estuvo con nosotros este definitivamente hicieron una gran diferencia a todos sin ellos bien bien difícil o sea esto fue un teamwork de mucha mucha gente comprometida una para hacer quedar bien a Carlos dos agradeciéndole la oportunidad y tres sencillamente el devolverle a ustedes la confianza que pusieron en nosotros porque ustedes en ningún momento de ninguno nosotros recibimos un no de nada nosotros hicimos cosas tan locas como 29 de Santa Claus hicimos lo del oye lo del día que tiramos lo del calendario la foto de Raulito Raulito se lo escuchó como mediadora en el warning track antes de que se la foto Rodríguez Rodríguez se metió en la ducha mojado y decía esta cuesta fría bro si usted no se mueva bien la diferencia el acuerdo el acuerdo la ama así mismo estoy diciendo ahora que conociste a tu esposa en la iglesia definitivamente todos y cada estuvimos impactados por esa gran familia y yo creo que es una cosa muy positiva y tú encontrarte todavía por ejemplo escuchar a Doc Clinton es como que wow y que se acuerde de uno pero hay gente que tú tocaste que te tocaron un momento en la vida y no se olvida definitivamente te tenía dos sorpresas te tenía dos sorpresas más Joe Rodríguez lo que pasa es que Joe corre su compañía en Alabama y va a tratar de poder salir para entrar Joe es parte de nuestra familia es parte de este grupo único que nosotros teníamos y el otro era Raul González que tenía que tenía dos niños que está entrenando y tú sabes que Raúl yo cuando lo llamé me dijo Jiringonzo todo lo posible de salir Jiringonzo síganos ese hombre siempre está enseñando bateos y está igualito también está igual que Nick cortado sí 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 no se ponen viejo no se ponen viejo oye hablando de Joe no sé ustedes se acuerdan en el parque de Sidra creo que fue no sé que fue Sidra en el Visor que estábamos jugando creo que era contra bueno a él estaba ese día belicoso y no sé si nos habían dado un bolazo un nuevo muchacho de nosotros la cuestión es que se pone a pichar y si el próximo bateador le voy a tirar caballero el próximo fue Felipe Crespo le metió un bolazo y aquel animal salió parado a mí solamente se me ocurre un bolazo este tipo yo lo puedo tirar a quien le dijo Felipe Crespo tú sabes las anécdotas las anécdotas que salen cuando uno se sienta a hablar y yo creo que el fanático tiene que estar súper contento de escuchar todas estas cosas eran únicas eran únicas de lo que salía de este equipo de los vaqueros vayamón momentos por el día nosotros sabíamos del parque luego se acababa las 11 y media y nosotros salíamos del parque un y dos de la mañana así 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 pero no íbamos los que dábamos en el clojado ¿te acuerdas? ni que nos quedábamos en el clojado hablando o no íbamos allá a Rayfield ¿entiendes? de verdad que eran momentos únicos ya eso no se ve esa unidad fuera del terreno ya no la hay ¿entiendes? de compartir en familia y eso era algo único que nosotros como los vaqueros teníamos de verdad que de verdad le agradezco a Candy le agradezco a Robert y como te dije a su grupo de trabajo por el gran trabajo el esfuerzo las horas que metieron y de verdad que fue algo que marcamos marcamos y si se hizo la diferencia y es por eso que ese equipo fue un equipo que para la historia y para que la gente sepa y tengo que decirlo porque lo hablamos ahorita ese equipo se movió de Bayamón porque el alcalde cuando se gana el campeonato se gana el campeonato yo creo a los cinco días me dice pasate por la alcaldía necesito a ver contigo cuando me acuerdo como si fuera el mismo Robert te acuerdas viene el hombre y me dice ah te felicito tremendo padre mira era que el pueblo está fuera de directo pero tengo que enseñarte una marqueta yo dije bueno este hombre va va a traer va a poner el parque fuera de liga y yo dije bueno vamos a ver cuando veo que me enseña la marqueta del parque de Zockel yo me quedé yo no podía creerlo acabamos de llegar ganar un campeonato acabamos de llenar meter gente al parque y ocurre eso de que iban a construir el parque de esa manera un parque de Zockel de verdad que me fue duro fue duro para mí nos tocaba solamente un año más y de ahí pues nos tuvimos que mover para ir a Bison pero si fuera por mí yo me hubiera quedado allí en los vaqueros de Bayamón y hubiera sido hubiera no tenido una dinastía con ese equipo de Bayamón ¿qué tú crees? No, fantástico es que el ambiente que había era diferente yo después de cuando el equipo se traslada para San Juan a mí me cambian para Santurce y yo de verdad que yo en ningún momento tuve resentimiento yo siempre entendía el negocio del juego y la relación que teníamos dentro y fuera del terreno de juego yo sabía que Dani González ya estaba listo para recibir una oportunidad y era un prospecto que iba subiendo o sea que ya yo más o menos el año anterior yo le había dicho a Dani siempre estaba trabajando en el siglo y le decía a Dani tú eres el que me vas a cambiar de aquí pero yo creo que tú estés visto no, en serio yo siempre siempre veía el juego de una manera diferente veía el lado del negocio el lado de la oficina el lado de gerencia management de jugadores entonces como que entendía ya mi situación y la situación del equipo y me cambiaron a Santurce jugué con Santurce pero tiene razón Carlos el equipo se veía diferente también cuando jugaban en contra de de San Juan en ese momento porque ya no era el mismo ambiente que había en el mundo sí, sí ya esa patada como uno dice en el estómago que le dio el alcalde a Baerga pues transmite todo porque ya entonces todo tiene que cambiar completamente ya ya Baerga no está pensando en dos o tres añitos más allí así que y qué malo qué malo escuchar eso porque Bayamón siempre era un lugar que le gustaba mucho el béisbol en ese estadio y ustedes traer ese campeonato después de 22 años yo creo que fue que llevaban sin ganar traer ese campeonato pues mano pensaba uno que iban a estar por lo menos ahí tres o cuatro añitos más pero nada él tendía sus planes pues que sigan ahí disfrutando un ratito con el soccer y todo eso pero nada Nick gracias por estar con nosotros un ratito que esto ya tú sabes recordar ese equipo porque mucha gente no sabe bien la historia de los vaqueros bayamón del 2001-2002 gracias a ustedes por pensar en mí acá es lo que me llamó y siempre estoy pendiente al trabajo que están haciendo así que nos vemos en el futuro cuando me necesiten me llamo gracias a caballete que empiece pronto bueno señora ahí te damos ni corte que está ahora como coach de grandes ligas de los gigantes de san francisco pero fue parte también esencial del equipo del 2001-2002 los vaqueros de bayamón bueno yo creo que hoy por lo menos la gente se lleva podemos decir un entremez porque eventualmente vamos a ver si podemos acomodarnos aquí unos 8 o 10 a la misma vez y traer todas esas anécdotas que es lo que la gente ahora necesita porque ya le traemos la historia de cómo llegaste ahí y el equipo ahora necesitamos las anécdotas palito sabes que esto que hicimos hoy me gustó no es porque sea mi equipo lo hicimos primero no es que de verdad se cumplían 20 años de esto pero yo creo que lo debemos hacer con otros equipos también y traer un par de peloteros para que nos hablen de todo lo que ocurrió y todo eso yo creo que es tremenda iniciativa que estamos tomando en el día de hoy los felicitamos y como le dije ahorita le doy gracias a Robert Rodríguez el mejor yo he visto mucha gente pero tengo que decirlo el mejor bueno es que Robert trabaja para Major League Baseball a Robert lo viaja en el mundo entero a montar eventos entiende él es el hombre que monta los eventos de NBA Sport terreno de juego todo lo que corre fuera del terreno y dentro es Robert y Robert necesita que la gente arriba un ejemplo el dueño y eso es lo que a veces pasa no confiamos no delegamos bien a la persona que escogemos porque si yo escojo a Baelga para que breguen las transmisiones yo no tengo que estar pendiente a Baelga es más Baelga no tiene que venir a decirme mira como monta no para eso te cogí tú eres el hombre como tú le dijiste ahorita Robert no esto lo breguen tú este problema tuyo no problema mío porque para eso es que yo te cojo y a veces eso es lo que vemos que traemos una estos individuos traen una persona pero entonces a mí te camino dejan de delegar en esa persona la quieren hacer ellos y entonces la comunicación se daña el trabajo no es el mismo y se cae la cosa no usted deje que la persona que usted trajo haga su trabajo y eso si tú traes a Robert tienes que dejarlo trabajar señores si no te gusta lo que es esto pues usted decide el año que viene pero ya ahora déjele todo que meta mano ahí y que él te va a bregar las cosas no 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 de verdad que unico en su clase entregado este el último que sale del parque de verdad que es un trabajo espectacular yo siempre he dicho palillito y la liga no me ha querido hacer caso nuestra liga necesita un hombre como Robert Rodríguez encargado del mercadeo de la liga este hombre es un brain le encanta tú tienes que vivir esto tú tienes que otra cosa que tiene Robert que lo aprendí lo que yo tengo gracias a papá Dios de tener sabe el favor de Dios que se te abre la puerta con la compañía Robert la tiene porque Robert no le falla al auspiciador que eso es algo que tiene muchos de los dueños si al auspiciador tú le prometiste algo tienes que cumplirlo y en eso Robert es bien chabón hasta que no se cumpla y le da más todavía porque sabe en navidades se le lleva una clínica se le lleva una charla se le lleva una comida se le hace algo en eso Robert era un hombre caballete y de verdad que fue algo especial ¿sabes qué encontramos unos retratos? yo creo que entró quien entró por ahí Robert Robert está tratando para que Robert por lo menos se pueda despedir se despira seguro 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 nada la la o sea como se dice el agradecimiento primero a Carlos a Miriam y su familia desde el primer día que eso el próximo programa que abrimos el celebre te voy a decir como yo conocí a Carlos el agradecimiento a ti palillito tu padre tú sabes que para ti es un ser muy especial y usted para nosotros también caballo esto es familia aunque nos hablemos una vez al año sabes que nos tienes aquí siempre tercero estaba escuchando acá en Facebook en lo que te estaba arreglando el teléfono la liga no puede funcionar ni Robert ni el gerente de mercadeo de Major League si no se cambia como se corre la liga porque tú necesitas una persona de marketing en la liga y una persona de marketing en cada equipo y los equipos no tienen eso eso es otro programa son otros 20 pesos no 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 pero que bueno que bueno que lo menciona Robert porque para añadirle ahí señores si usted puede tener alguien de marketing si porque cogiste en la esquina el primero que te cogió 500 pesos mensuales eso no es un marketing ese a lo mejor lo ha estudiado valguito no pero eso no es un marketing hay que invertir un dinero para que la cosa salga bien y tú sabes como es Robert a veces quiere que sea hasta de gratis y nos ha pasado valga no sé pero espérate le queremos ayudar y déjame decirte algo yo he tenido la bendición de uno haber trabajado con Carlos no solamente Celebrity sino también los vaqueros y dos el poder estar trabajando y haber trabajado y trabajar ahora mismo con Tuti y Envisport pero son personas uno no te dejan o sea tú no tienes que pelear con ellos para hacer el trabajo o sea es como yo te contraté dale y los resultados tú me los traes y se acabó o sea y eso vale eso vale eso es otra cosa aquí hace cuánto tiempo tú no tienes los equipos regalando gorras como hacíamos nosotros gorras, bate bola eso no pasa porque el dinero lo ponen en otro sitio etcétera pero antes que se mueva para ver el teléfono gracias 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 a ustedes gracias mi familia mis hijos Arnaldo lo vuelvo a saludar porque me pasó otro mensaje que le mandaron un saludo Arnaldo te quiero ahora mismo tú sabes la gente que está conmigo mi actual pareja Pilar muchas muchas gracias por el suporte que me da esto es una nueva vida y definitivamente me hacen falta personas como tú a mi lado para que me sigan empujando uno se sigue poniendo viejo pero los deseos de echar para adelante siempre están y el béisbol para mí ocupa un espacio bien importante en mi vida muchas gracias de verdad gracias gracias a ti no hay que decir más nada no hay que decir más nada de Rojo macho caballero se le quiere no eres caballo gracias a ti Rojo por la bendición fíjate Rojo si te quiere Dios te bendiga salud favor y gracias siempre bueno señor ahí te llamamos a Rojo y qué bueno que mencionas eso pero es serio porque rápido alguien va a decir no palillito el mercadeo no mercadeo 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 de la liga no es que yo fui mercadeo de aquello no 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 mercadeo deportivo es algo que usted no puede ir a la escuela aprenderlo tiene que saber lo que está haciendo y no es nada fácil no es cascara grandes liga cualquiera lo hace señores pero en la liga invernal Robert definitivo que ya yo lo he visto en un montón de cosas haciendo actividades mire aún usted se lo deja en la mano y el hombre le mete mano a la cosa así que de verdad si necesita hacer algo ahí está Robert definitivamente eso es así eso es así nada palito yo creo que tenemos todo